Sina Morena Oye mi gente, aquí vengo, Luz Guisao y DJ Mavs Vamos pa' la fiesta, échate en la pista A bailar con mi amigo DJ Zao Sí, toma, que toma, que toma Ok, ella se va Y dice, oye Morena, tú no te vayas Aquí vengo con usted, Marcella, Luz Guisao pa' ti solita Mi acuerdo en la escuela no decía na' Iba siguiendo con esa palabra ¿Qué puedo decirle cuando está a mi vera? Estar con ella y son lo que quisiera Entre tu vida, sin ella no soy Y no me dicen nada Dime niña, ella decía Cuando la veo y no me quieren más Si enamorena Si tú no digas que no me cambien Oye niña, yo sé que tú me erroneas Ya sé que tu mirada ya no me engaña Dime por qué no dice ni una palabra Entre tu vida, sin ella no soy Y no me dicen nada Dime niña, ella decía Cuando la veo y no me quieren más Si enamorena Y no me dicen nada Y no me dicen nada Oh 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 Entre tu y yo, sin ella no soy Y no me dicen nada, dime niña Ella decía, cuando la veo Y no me quieren más, sin amor de nada Entre tu y yo, sin ella no soy Y no me dicen nada, dime niña Ella decía, cuando la veo Y no me quieren más, sin amor de nada Entre tu y yo, sin ella no soy Y no me dicen nada, dime niña Hasta otra